que tal amigos de box y lucha irín cretano seguimos aquí en esta tercera sesión de fotos y de entrevistas ni más ni menos que con otro gran luchador independiente de amplia trayectoria reconocida por todos a un verdadero rugazo capo del sur un gusto saludarte cómo has estado cómo tratado de este problema la pandemia y pues antes que nada bienvenido a lucha libre independiente coliseo morelos y un gusto saludarte cómo has estado hola a todos gracias por la entrevista gracias a rin querétaro a voz y lucha y gracias también la oportunidad que me dan aquí coliseo morelos por la pandemia no son los ha dado en la torre a todos los compañeros no la verdad la epidemia no acaba sigue todavía no hay luchas nos ha ido muy poco mal pero le estamos echando ganas primeramente ya están las autorizaciones para puerta cerrada ya tenemos unas dos tres fechas ya confirmadas para estar allí con los promotores su amigo capo del sur aquí estamos presentes y capo del sur pues ahora sí que vienes con todas las ganas como siempre hemos visto en tu accionar en lo buen luchador que eres en la técnica que tienes también porque no nada más eres un luchador de hecho al vapor eres un luchador con todas las bases luchísticas la verdad es de que es muy importante que seas aquí ya que el hecho de que esta empresa también pues quiere eso no retomar la vieja escuela la buena lucha libre y pues el capo del sur es uno de ellos y tenía que estar aquí no hombre gracias por tus palabras amigo vamos aquí estamos no gracias porque todos los profesores conocen mi trayectoria es correcto y pues traigo como tú dices traigo la escuela vieja de mi padre que es macarro rojo primero que me enseñó desde muy chico hasta los 10 años me dejó pues traigo gracias a dios lona recorrida buenos maestros pues cada quien mira yo como siempre he dicho yo subo al mil a demostrar lo que traigo lo que tengo la base no para ser un buen luchador ya de capo que aquí esta empresa pues se quiere caracterizar por el hecho de que dentro de su roster pues haya armonía que haya busca madrid entre ustedes como compañeros como compañeros porque una cosa es eso y otra cosa es que ustedes se brindan al mil y como tú bien lo mencionas eres de la vieja escuela y tú sabes realmente de lo que se trata esto y pues finalmente se trata de hacer un buen equipo de trabajo y pues finalmente no se trata de andar pues poniendo pues barreras no como en otras empresas de que no puede luchar acá no puede luchar en otro lado perteneces a una gran empresa como lo es IWRG y la verdad que pues para nosotros es un verdadero gustazo que te encuentras aquí con nosotros y platícanos cómo fue ese acercamiento con los promotores de lucha libre independiente colisión morelos ok mira mi acercamiento fue por el príncipe de seda que nos vio luchar agradezco también a mi empresa IWRG no me cierra mis puertas al contrario me da permiso me autoriza luchar para demostrar lo que somos en la crasa no y aquí me está dando la oportunidad que somos los capos capo del norte y capo del sur pero ahorita tenemos un concepto también como los randos del rancho que se integra a rey sicario y vaquero tormenta aquí vamos a hacer nuestro debut de los del rancho primeramente dios venimos a hacer compañerismo más que nada no no somos no estamos ni en la empresa ni de triple a que se hacen grupos de estrellas grupos de semifinales y te ven en un lado no aquí somos parejos somos estrellas todos aquí no somos que vamos a discriminar no tú eres de la primera no al contrario aquí somos bien recibidos todos aquí va a haber compañerismo es correcto capo la verdad es que también recuerda gran sicario que es un gran luchador también dependiente y pues ahora sí que suena como que una tercia una cuarenta muy temible una nueva facción que pues ahí amigos de boxeo ya está en cretano hay que estar pendiente nada más que se reabra de este problema de la pandemia y pues estar al pendiente de esta facción que son verdaderos rodazos y que tienen la calidad luchística y sabemos que estamos en un lugar capo que es muy luchístico aquí la colonia morelos y pues finalmente pues ustedes vienen a brindar esto pero pues también hay algo hay un acercamiento con el príncipe pero también hay unas cosillas pendientes no platican si 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 ahí tenemos unas cosillas pendientes con el príncipe de seda príncipe de seda mira ha llegado tu terror te vas a estrellar con la pared porque el capo del sur te va a retirar de este de la lucha libre porque te vas a topar con un alguien mejor capo del norte rey sicario vaquero tormenta vamos a ser tu pesadilla así que recuerda príncipe de seda te voy a acabar y espero que trencas escuela que tengas agilidad no me importan los tus compañeros que super muñeco que el canto no me interesa el que me interesa hacer es tu príncipe de seda capo pues ya nada más para finalizar la verdad es que se han unido grandes luchadores con nombre como cuervo como viene también quiere venir con su secta y pues sería muy padre ver a un nuevo trío que quieren hacer como tú lo mencionaste con este de super muñeco o hijo de super muñeco con kato kunli 2 y príncipe ahora con los vaqueros como tú lo mencionas y también ahora posible llegase a venir también acepta qué buena forma de medirse no en este en este lo que en este con los colosos nombre nombre que sería un buen alajo no que venían los de secta nombre nos vamos a recibir aquí en coliseo morelos bienvenidos todos somos bienvenidos en esta arena es correcta pero aquí se van a topar con pared los del rancho y los campos los vamos a acabar sean secta sea príncipe de seda con su trío no me interesa quien sea nosotros somos los somos nosotros que los dije amigos es verdaderos ruedazos verdaderos luchadores luchadores con escuela con clase con todos verdaderos ruedazos así es de que estén pendiente de que se cuando se abra esto que se dice que va a ser un homenaje capo del sur en homenaje a matemáticos segundo que es cuando se va a reabrir este coloso y pues tienes que estar en esta función y pues vienes con todo pues primeramente dios ojalá que sabran y que nos dé la oportunidad de estar aquí en el aniversario del matemático pues que sería un alajo no estar aquí presentándonos los capos para enfrentarnos con el príncipe de seda ahí vamos a hacer vamos a acabar esa primera lucha con príncipe de seda así que prepárate príncipe de seda porque te vamos a acabar los capos por último nada más para finalizar redes sociales donde los amigos de box y lucha y rin queretano quieran seguirte por favor nada más comentar en facebook estoy como macabro rojo junio en instagram igual macabro rojo junio seis amigos de box y lucha rin queretano ya lo conocen ya conocen esos luchadores que que lo van a acompañar y pues ya nada más esperar a que se abra como mencioné y un gustazo tenerte y bienvenido aquí a esta tu casa colisión morelos no gracias a ti por la entrevista y saludos a todos y arre